¿Hay algo bien hecho en el Madrid-Arena? ¿Hay una cosa bien hecha? Y como no hay una cosa bien hecha, ¿qué dice el Partido Popular? Los funcionarios no hablan. Nos callamos todos, los periodistas se callan, los políticos se callan, se calla todo el mundo. Es que el Ayuntamiento de Madrid tiene que respetar el derecho y tiene que respetar la ley. Es que a ver si en vez de hablar del Ayuntamiento de Madrid, tenemos que empezar a hablar de la República Bolivariana del Ayuntamiento de Madrid. Estamos conociendo una serie de ilegalidades y irregularidades que no son admisibles. Esta no es una comisión más porque el hecho objetivamente hablando es un hecho mucho más grave. Cuando tú tienes cuatro niñas prácticamente fallecidas, esta no es una comisión más. De buena fe vas a la Junta de Puerto Rico desde ayer y resulta que no te dicen nada. Dicen que solo los políticos y que el resto no inicialmente. Y estamos como los niños, como los niños, una hora y media discutiendo de un adverbio. Inicialmente, una hora y media discutiendo sobre inicialmente. Y diciéndole, oiga, por favor, ¿sí o no? Te disgustas porque dices, oye, ¿esto qué es? Te disgustas y esto es qué es. Y entonces dices, bueno, sales y lo haces público. Y entonces rectifican y te empiezan a llamar por la noche. Oye, que han salido los medios. Junta de portavoces otra vez. Oiga, ¿pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué seriedad es esto? Oiga, dígame si yo voy a estar en la Junta de Puerto Rico un cuarto de hora, no voy a estar más. No me voy a estirar hora y media discutiendo sobre el adverbio inicialmente. Voy a estar un cuarto de hora. Oiga, dígame las cosas claras. ¿Sí o no? Tomaduras de pelo a las justas con un tema tan serio. Claro, tampoco somos tontos. Tampoco somos tontos. El PP no quiere que la comisión salga. O si quiere que la comisión salga, oiga, cumpla la palabra de la señora alcaldesa. Y que venga todo el mundo, que vengan los funcionarios. ¿Por qué? Porque queremos aclarar por qué han muerto cuatro personas. Y una quinta que la pobre está en una situación terrible. ¿Ustedes creen que es normal la actuación que está teniendo? Se lo pregunto de verdad. ¿Creen que es normal la actuación que está teniendo el Partido Popular en este tema? ¿Con un tema tan grave y tan serio? ¿Que estamos jugando que si sí, que si no, que si cuatro comparecientes, que si diez, que si solo cargos políticos? Pero bueno, somos tontos todos. ¿Se creen que somos tontos? ¿En la República Bolivariana? Paz González. ¿Por qué pidió su dimisión? Aparte de por el informe, porque dice, no tenemos que cumplir el Código de Edificación Técnica. Pero bueno, claro que lo tiene que cumplir. Pero es que su funcionario se lo dice. Claro que tiene que cumplir. ¿Pero qué es esto? No tienen un informe de un técnico que le dice, Madrid-Zadrena es inseguro. Y usted toma la decisión de que ahí vayan 10.000 personas o 15.000. Aquí, pum, pum, todo el mundo tragando. Aquí no pasa nada. Claro, aquí está la República Bolivariana del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos mayoría absoluta. Claro que yo ya sé lo que me van a decir los políticos. Más o menos. Pero ¿cuál es la clave de todo este procedimiento? Lo que tenga que decir los funcionarios. ¿Por qué? Porque los funcionarios son libres. Es un enfrentamiento entre los servidores públicos que tienen que respetar el derecho, que están indignados y que muchas cosas tienen que cambiar, y los responsables políticos desde arriba presionando para que eso no funcione. Esto es lo que está pasando en este caso. Nos jugamos nuestra calidad democrática. Por eso yo voy a ir hasta el final, porque estoy convencido que lo tengo que hacer. Y de todo, por todo, por todo, pero sobre todo por cuatro personas. Es que tomaduras de pelo a las justas a estas alturas de la película. Y dentro del Ayuntamiento de Madrid ya hay muchas, muchas, miles de personas que están muy cansadas, que están muy hartas. Y en este caso, eso es lo que el PP quiere, controlar.